¿Qué tal gente? Sonorama.p Nosotros somos Mauser, yo soy Alex Rojas, vocalista Yo soy César González, guitarrista Y es un gusto estar acá, presentes, para contarles un poco más acerca de la vida de Mauser La banda empieza como un proyecto personal mío, ¿no? Hice las canciones hace unos años Y tenía un baterista y un bajista Éramos como un trío al comienzo Y no era algo tan, digamos, era como reuniones de domingo, ¿no? Algo no muy, digamos, serio, era para una cosa muy personal Pasó el tiempo y me conocí con Alex en una banda que se llama Piraña Y nos llevamos muy bien Tenía esas canciones viejas guardadas Y bueno, le dije si quería compartir la emoción que tenía Entonces se desenlistó Ya tenía a mi hermano dentro de la banda Seguimos poco a poco, sin una prisa alguna Y después hicimos un cambio de integrantes Llegó Freda Chin en la batería Y Jorge Manzanares en el bajo Y esa es la formación que actualmente tiene Mauser, ¿no? Y con la que hemos grabado el disco Y ahí estamos Con respecto a lo que es los discos Que hemos sacado La verdad es que la respuesta ha sido bastante gratificante Nos sorprendió mucho, por ejemplo, saber que en Phantom En la tienda Phantom Donde se colocaron los discos Antes de cumplirse la semana Se vendieron todas las copias Cosa que nos ha valido el estar ahí Figurar como la banda más vendida ¿No? De la semana Y bueno, aparte de eso Nosotros hicimos un lanzamiento Sin mucha, digamos Sin reventar mucho humo ni platillo A través de las redes sociales Vendiendo el disco Aquel parroquiano que quisiera pasearse Por la base ahorita de los Mauser Y fue bastante gente Se vendió muy bien el disco Y bueno Ese mismo día también hicimos Una presentación en el Gilt Bar Que es un local en la Plaza de San Martín Donde llevamos también discos para la gente La gente también adquirió Los que no podían Les quedaba un poco lejos Miraflores Y hasta ahora la cosa se está manejando muy bien A Dios gracias ¿No? Así es que la gente todavía Tiene la oportunidad de conseguir material de la banda Estamos full reposición Sí, estamos en toda esa cuestión Mauser Digamos Se ha movido Gracias a la gente Que escucha la banda ¿No? Porque Como te digo Mauser no ha hecho ni una campaña de marketing O este tipo de cosas ¿No? Y sin embargo Por no haber movido Muchas fichas Dentro de De lo que es el proyecto Como que se ha movido solo Y estamos muy De verdad Muy sorprendidos ¿No? Que no sabíamos que tanta gente Podría escucharnos ¿No? De hecho que sí Pero bueno Ahora estamos Vamos a empezar a A darle con todo ¿No? A tocar en vivo Con mucha más frecuencia De todas maneras A ver Con respecto a los videos De la banda El primero de los videos Que se hizo Fue el de coma Se escogió en particular Este tema Ya que Nosotros lo consideramos Como uno de los caballos De batalla De la banda Es un tema Con el cual siempre empezamos Hasta hace un tiempo Los conciertos ¿No? Y por el cual La gente recuerda mucho A la banda La realización se hizo En Pachacamac Justamente en la hacienda Del abuelo de César ¿No? Fue una grabación De todo un día Se hizo Desde la mañanita Hemos ido A golpe de 6 de la mañana Creo para allá Y allá nos hemos quedado Filmando en Lugares curiosos Habían galpones Que se utilizaron Justamente Como parte de la escenografía Para Para la banda ¿No? Fue bastante gratificante El poder realizar El primer video De la banda ¿No? El primer video Oficial Fue como te digo Bastante ¿Cómo decirte? Cansado Fue matado Realmente En realizar el video Todo eso Estábamos ajustados De tiempo De hecho Aparte de eso ¿No? O sea Para hacerlo todo En un solo día Sí O sea Se hizo en tiempo record El video estuvo Realizado a cargo De Carlos Schutz Un gran amigo De nosotros Y luego Este video Viene La canción Coma Perdón La canción Encadenándome ¿No? Este viene a ser El segundo video Que se realizó Por Santino ¿No? Que ha sido cantante Frágil Un tiempo Y esto fue a raíz De un concurso Que hubo De bandas Para que Participaran Para ganarse Un video Justamente ¿No? Por parte de la productora De Santino Y cosa que ganamos Sí Fue algo Fue algo Un poco loco ¿No? Porque eran Como 60 bandas De diferentes estilos ¿No? Había desde Salsa tropical Este Había baladas Mucha música Mucha música Mediática Y Es un orgullo Que Ganamos el concurso Siendo nuestra música Totalmente honesta Y Y fuerte ¿No? Fue Fue algo muy loco Muy muy gratificante Bueno Este viernes Se celebra El Brutal Ritual Fest ¿No? Que va a ser En el Sargento Pimienta ¿No? Brutal ¿Cuál? Brutal Ritual Fest Ahí está ¡Brutal! Ya que va a ser Justamente este 21 El viernes Vamos a estar Con bandas hermanas ¿No? Este Con los masacres Por ejemplo ¿No? Contra Corriente Leucemia Que también va a estar Con el gran Daniel F Bueno Inyectores ¿No? Nosotros ¿No? Ese es un Un concierto Que de verdad promete Va a ser una cuestión Bastante brutal De hecho Y genial O sea Tocar en el Sargento Pimienta También ¿No? Y bueno La gente Va a enterarse ahora De que Se van a sortear Unas entradas Aquí en Sonorama.p Para que La gente vaya ¿No? Y se pase bien Este concierto También vamos a dejar Unos disquitos Bueno Lo que tenemos Para ofrecer A toda la gente Que va al concierto Es la esencia pura Del disco Que acabamos de lanzar En vivo Eso es lo que vamos a hacer Y pueden encontrar Nuestro disco En Phantom En todas las tiendas De Phantom En Viamusic Y cualquier cosa También pueden mandar Un inbox Al Facebook De Mouser Para la gente Que quiera contactar A la banda Nos pueden visitar En www.mouserperu.com De ahí Vienen los links Para el Facebook Ahí van a tener Noticias del disco De las próximas Realizaciones De la banda Y bueno Aparte Para finalizar Un agradecimiento Por parte De toda la banda A sonorama.pe Por la invitación Y por estar aquí Como artistas De la semana Gracias